hola chiquillos mi nombre es carlitos villablanca áreas te damos la cordial bienvenida al capítulo número 5 de sec sábado en casa primer semestre 2022 la otra semana es la semana santa hay que comer pescado no hay que comer carne roja entonces empecemos el capítulo aquí comienza sec sábado en casa primer semestre 2022 aquí está el estuche donde guardo los lápices de colores tiene con carita negra y con carita blanca que me regaló mi hermana te gustó aquí está el juego de los worms es la colección completa de worms está esos juegos son para el computador nueve en uno ahora sumamos cuánto es la suma de siete mil trescientos ochenta y uno más cuatro mil cincuenta y dos ahora sumamos cuánto es la suma de siete mil trescientos ochenta y uno más cuatro mil cincuenta y dos pensaste y y y y y y y ahora completemos las palabras significa actual presidente de la república de chile del periodo 2022 al 2026 repito actual presidente de la república de chile que está en el año 2022 hasta el año 2026 y pensaste y y y y y y y y Ahora es el momento de tomar agua. ¡Bacán! Ahora es el momento de las restas. ¿Cuánto es la resta de 8.266 menos 6.143? Repito, la resta de 8.266 menos 6.143. ¿Pensaste? Amaneció despejado. Amaneció despejado. variando a nublado y nubosidad parcial con temperatura mínima de 8 y la máxima de 24. Ahora, a tomar el remedio. ¡Bacán! Aquí están las cajas. El de abajo lo verá y de arriba de la salsa de tomates dan pezzo. Estos son los fideos y arroces. Que compró en el supermercado. Ahora vamos a tomar desayuno, tecito y pan tostado con mantequilla. Vamos a tomar desayuno, tecito y pan tostado con mantequilla. Vamos a tomar desayuno, tecito y pan tostado con mantequilla. Y finalmente les presentamos dos controles remotos para utilizar Avertele. Vamos a tomar desayuno, tecito y pan tostado con mantequilla. Gracias. 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 Por mi parte se divide del capítulo y lo volveremos a encontrarnos en el próximo sábado. Comasec. Sábado en casa, primer semestre de 2022. Bacán. Bye.